¿Qué es el objeto numérico? Suma, resta, multiplicación, división, potencia y resto. Vamos a probar alguna de ellas desde el intérprete de Ruby. Por lo tanto, lo que hacemos es abrir un terminal y ponemos... A ver, abrimos un terminal y ejecutamos IRB para que nos inicie el intérprete de Ruby. Aquí ya podemos empezar a escribir nuestro código de Ruby. Bien, para declarar una variable, lo único que tenemos que hacer es poner el nombre igual para asignarlo y, en este caso, un número. Primero, podemos ver, primero, la clase a la que pertenece este número. Este número, como es un entero pequeñito, pertenece a la clase FixNum. Pero si nosotros ponemos un entero súper grande y le decimos la clase... Bueno, en este caso tampoco es tan grande, parece ser. Entonces vamos a poner uno todavía más grande. Eso es, ¿vale? Si ponemos un entero muy grande y le decimos de qué clase es, pertenece a la clase BigNum. Y, simplemente, como curiosidad, si podemos ver a qué superclase pertenecen, que es a la clase Integer. Y esta, a su vez, pertenece a la clase Numéric, como os comenté antes. Bien, pues vamos a aplicarle al número, lo multiplicamos por 2 y dará 20. Lo elevamos al cuadrado y tendrá que dar 100. Y si le aplicamos el resto de dividirlo por 3, vemos que da 1. ¿Vale? Porque el resultado que nos da es el resto de hacer la división de número entre 3. Que número vale 10, entre 3 a 3 y del resto 1. Bueno, como esta clase es superfacilita, podemos jugar mucho aquí, pero no nos va a aportar nada. Así que, vamos a por la clase String. ¡Gracias!